El consentimiento El consentimiento ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien! ¡Porque no puede ser bien! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! ¡Porque no puede ser bien, si yo no voy a irnos! Yo quiero un fuerte aplauso para María José Venga, venga Mario, venga, porque las cañaguateras matan a los hombres, neneco, ay neneco.